En Maray Televisión es hora de ver a Atacama Entre Líneas, una conversación a fondo junto a un interesante invitado. Conduce Miguel Vargas Correa. Atacama Entre Líneas es una producción de Maray Televisión. Hola amigos y amigas, bienvenidas a un nuevo capítulo de vuestro programa Atacama Entre Líneas, donde conversamos con una voz autorizada acerca de los temas que marcan la agenda regional. En esta ocasión con Gloria Osorio Lavarría, bienvenida Gloria, directora del Centro de Letón aquí en la ciudad de Coquepó. ¿Cómo estás? Bienvenida aquí al programa Atacama Entre Líneas en Maray Televisión. Hola, muy buenos días. Yo muy feliz y muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar hoy día con todos ustedes y contigo Miguel, hablando de lo que hacemos en la Teletón. Teletón, el regalo de todos. Ese es el lema de la campaña en este año, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. ¿Cómo estamos ya preparándonos en Atacama para la campaña Teletón 2018? Con harto ánimo, con mucha energía. Este es un año, como todos los años, difícil en sí, cada vez se va haciendo más difícil con el pasar del tiempo, pero la energía, la voluntad y el entusiasmo no se rinden. Hemos tenido ya contacto de muchas personas, mucha sociedad civil que se acerca para darnos su apoyo, para brindarnos todo su ánimo y se organizan para ayudar a esta campaña en la Teletón. Nosotros como trabajadores de la Teletón y los voluntarios de la Teletón también estamos trabajando para sacar esta campaña adelante este año 2018. Bueno, las expectativas son altas, son más de 30.000 millones que se tienen que juntar en esta campaña. La situación económica también es más difícil, particularmente en esta región, pero ¿cómo ves el ánimo de la gente? Por lo que tú me dices, se nota que hay entusiasmo, siempre ha sido así, ¿ah? A pesar de las dificultades, la gente se motiva, las organizaciones del voluntariado, hay una red de apoyo interesante que tiene la Fundación a nivel nacional y también a nivel local. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el centro, tú como directora, de la campaña aquí en la región de Atacama? Estamos muy conscientes de que Atacama está sufriendo una situación complicada en el área económica, pero también estamos conscientes de que es una ciudad, una región muy solidaria. Nos levantamos después de dos aluviones, sacamos las campañas después de dos aluviones. Por lo tanto, a pesar de toda la contingencia y todas las dificultades, estamos seguros de que vamos a poner el hombro, vamos a sacar adelante esta campaña con todos los esfuerzos que significa, porque somos fuertes, poderosos y porque así lo vamos a hacer, lo vamos a declarar y lo vamos a lograr. Qué bueno que tú lo digas, Gloria, porque lo que hay que hacer es motivar, hay que apoyar esta campaña, siempre lo hemos hecho. La Teletón en realidad está en el corazón de los chilenos y en el corazón de los atacameños. La Teletón nos pertenece a todos y a todos nos importa mucho que cada año en que se realiza la campaña se cumpla la meta. Y dentro de las posibilidades que tiene cada uno, colabora. Así que, bueno, además está motivar a que todos también nos entusiasmemos para que nos vaya bien este año. Pero, ¿cómo está el centro, Gloria? Un centro que ya lleva varios años en la ciudad, son más de 700 o en promedio 700 niños y niñas que se atienden. Cuéntanos un poco, ¿cómo está el centro Teletónico? Bueno, efectivamente, gracias al apoyo de todos los chilenos, de las personas de Atacama, hoy día podemos atender a 700 niños de la región. Variamos, a veces bajo 700 o sobre 700, pero es un promedio de 700 niños que atendemos de toda la región. Nos llegan de los diversos lugares cada día y nos están llegando más pequeñitos. Las derivaciones son cada vez más tempranas, lo cual es muy importante porque antes nos llegaban más grandecitos los pequeñitos y por lo tanto nos costaba mucho más la rehabilitación. ¿En el centro solo se atienden niños y niñas de Atacama? En este centro solo se atienden los niños que viven en la región de Atacama. Por lo tanto, hoy día el Instituto Teletónico, que se ubica en Coviapó, atiende a todos los niños de la región de Atacama. Aquellos que se trasladan por trabajo de los padres o cualquier situación, se cambian de instituto o llegan a este instituto. Y así van girando o viajando por los diferentes institutos del país. Entonces, el trabajo que hemos hecho como chilenos y como atacameños hoy día nos permite atender 700 niños. Niños pequeñitos nos llegan de días de vida hasta 24 años cuando han tenido una enfermedad adquirida, algún accidente de tránsito. Y ha permitido que los niños jóvenes de la región tengan una rehabilitación oportuna, lo cual es muy importante para poder tener mejor resultado funcional. O sea que la persona se puede rehabilitar de mejor manera. ¿Hasta qué edad se atienden los niños en el centro? Cuando nacen con una condición de salud hasta los 20 años y cuando la adquieren, y ahí siempre pongo los ejemplos de los accidentes, porque es lo más frecuente ya en los jóvenes, hasta los 24 años de edad. Gloria, ¿la infraestructura que tiene el centro atiende todas las necesidades que tiene actualmente? ¿Este centro están pensando en ampliarse, en buscar apoyo para construir nuevas dependencias? Me hablabas tú también del interés que tienen de habilitar una multicancha para las actividades en el centro. ¿Cómo está la situación en materia de infraestructura del centro en la ciudad? A ver, primero, tenemos un centro muy lindo. O sea, los que conocen el Instituto Teletón Atacama es un centro muy bonito. Es de lujo, sí. Primero, siempre se mantiene limpio, lo cual es muy importante, y además bonito y luminoso. Por lo tanto, es un centro que es muy acogedor, que nos permite dar una buena atención. Lo que ha pasado con el tiempo es que hoy día tenemos otras necesidades, como que nuestros niños sean deportistas. Y sean deportistas de alto rendimiento. Hoy día el deporte es una herramienta de inclusión. Además de ser una herramienta en lo que es capacidad heroica, mejorar la condición física, un bienestar de salud, hoy día pasa a ser una herramienta para nosotros de inclusión muy importante. Porque no teníamos el concepto de que los niños con discapacidad podían ser deportistas de alto rendimiento. Y hoy día ya llevamos cuatro años en que hemos sacado deportistas de alto rendimiento en competencias paraolímpicas. Y tenemos medallistas de oro de este instituto. Por lo tanto, nuestra mirada es a entrenarlos y llevarlos hacia un trunfo de tipo atlético o en básquetbol, que sea la disciplina que sea. Pero darles esa satisfacción a ellos, a su familia, y mostrar también que ellos también tienen una habilidad y que pueden ser exitosos en una disciplina. O sea, lo que se requiere entonces, no sé si con sentido de urgencia, pero es necesario tener una multicancha, entonces, habilitada para que se pueda apoyar más y mejor en la práctica del deporte de los niños. Efectivamente, requerimos un espacio que nos brinde esta posibilidad de hacer deporte y además de que podamos hacer campeonatos donde participen diferentes colegios, niños con y sin discapacidad, porque la idea es que hoy día no tengamos esta mirada de lo exclusivo, sino de lo inclusivo, que permita que haya diferentes agrupaciones que puedan utilizar y que hagamos competencias y que haya un disfrute, que haya un nivel competitivo y que, en el fondo, también puedan entrenarse a las personas para salir adelante en esta área deportiva. Digo una cosa, Gloria, ¿cómo está la vinculación del centro con la ciudad? ¿Notan ustedes que hay apoyos, hay interés por visitar el centro? ¿Cómo está esa relación con la comunidad, independiente de la relación normal que se da con las familias, que están muy encima de las atenciones que se hacen a sus niños y a sus niñas? ¿Cómo lo ven la vinculación que tiene el centro con la comunidad copiapina? Ha sido un periodo de aprendizaje para las personas y para nosotros también, en el cual nos hemos empezado a vincular, porque nosotros no podemos trabajar sin la comunidad. O sea, para nosotros, tener teletón en cuatro paredes no es útil. O sea, no es útil que un niño pueda aprender a andar en silla de ruedas, sino puede estar en la comunidad, no puede ir a un parque, no puede encontrar espacios donde divertirse. Por lo tanto, sí hemos trabajado mucho con la red, porque la necesitamos para que nuestros niños logren ser parte, ya son parte de la sociedad, pero hacer disfrute de la sociedad. Por lo tanto, ellos nos han buscado, pero nosotros también hemos buscado a la sociedad, especialmente a aquellos que tengan directo impacto sobre nuestros niños, escuelas, instituciones, la política, las autoridades que tienen que ver con impacto de política de región. Así que sí, ha habido una conversa permanente para el bienestar de nuestros niños y para hacer un impacto también y una mirada en el área de discapacidad en la región. ¿Y tú sientes, Gloria, que nuestro país avanza? ¿Es un país más inclusivo? ¿Lo notan ustedes? ¿O esto se expresa más bien en el día de la campaña, donde en realidad todos nos mentalizamos y nos comprometemos? Pero el ser inclusivo, avanzar en este ámbito, implica otro tipo de acciones, oportunidades laborales, accesibilidad en los medios de transporte, en el acceso a los edificios públicos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Avanzamos en esto o todavía nos queda un camino largo por recorrer? Yo creo que como toda la vida, como conversábamos por otras razones de la inclusión, a la mirada y la diversidad, sí estamos avanzando. Estamos avanzando, estamos creciendo en esta área, como todo cuesta, toda la vida cuesta, cuesta un poquito más, cuesta un poquito menos, todo esto va a ser un periodo de transición hasta cuando se naturalice. Y hoy día no tengamos que conversar de inclusión, sino que sea más de algo natural, no sea un tema a tratar. Por lo tanto, yo creo que sí hemos avanzado, hay nuevas leyes, se están cumpliendo nuevas leyes, se abrió la ley de inclusión laboral. Yo creo que sí, estamos trabajando mucho, está creciendo la sociedad en esta área y nos falta, sí, nos falta, pero existen buenas intenciones. Y mientras exista la intención, todo va a salir bien. Volviendo a la campaña 2018, ¿hay alguna programación de actividades que ustedes tengan definidas aquí en Copepo? Bueno, el 17 de noviembre pasa la gira, así que... La esperada gira de la Teletón, sí. La esperada gira de la Teletón, las personas disfrutan cuando viene la gira, así que el 17 de noviembre los esperamos, ya les vamos a anunciar con claridad quienes vienen a la gira. Nosotros como instituto siempre los esperamos el 1 de diciembre, donde estamos con nuestros puestos, nuestros stands y nuestras actividades. Sabemos que los artistas van a estar en el centro de la ciudad, en la plaza, trabajando. Sabemos que a lo largo de la región, en realidad, todos, muchos artistas, muchas personas, muchas sociedades, muchas agrupaciones están haciendo diversas cosas. Así que yo los invito a sumarse. Sé que hoy día muchas personas están pasándolo mal por un tema económico. Tranquilos, no se preocupen, vayan a disfrutar. Hoy día, no pueden el otro año, podrán. Lo importante es que disfrutemos de esta fiesta, celebremos los 40 años, que sea un momento de unión y de solidaridad entre las personas. Y eso los invito a disfrutar de esta fiesta y a que se sigan subiendo hasta la alegría que se hace esto una vez al año. Y este año cumplimos 40 años como institución. Eso es súper importante. 40 años. Cumple la Teletón este año. Es un hito bien importante. Y el éxito de la Teletón ha sido producto del apoyo, de la colaboración de todos y de todas. Por lo tanto, creo que este año no podemos defraudar respecto de los objetivos que tiene la campaña. Así que qué bueno que tú hagas esa motivación. Pero hay algo que nos ha mencionado, que tú me lo comentaste antes de la entrevista, que es una buena noticia que recibiste hoy. Cuéntanos de qué se trata, digamos, y qué implica para el centro Teletón de acá de Copiapó. Bueno, hoy día tuvimos la noticia de que el Instituto Teletón de Atacama se acreditó por la superintendencia. Eso significa que tenemos un sello de calidad. Ahora, les quiero decir a todas las personas que nos ayudan, es que nosotros como Teletón nos quisimos acreditar para mostrar y para que ustedes estén seguros de que la Teletón está dando una atención de calidad y se preocupa por darle lo mejor a sus niños y a sus jóvenes y ocupar bien los recursos. Por eso es el sello de acreditación y está para nosotros un orgullo y espero que sea un orgullo para ustedes que como Instituto Teletón Atacama estamos acreditados. ¿Quién nos acredita? La superintendencia de salud. Así que hoy día somos un instituto acreditado, somos el tercer instituto a lo largo del país que se acredita. Está Arica Iquique y se acreditó el Instituto Atacama y nos fue súper bien, así que estamos muy orgullosos del proceso y lo hicimos fundamentalmente para que ustedes sientan la tranquilidad de que trabajamos en base a calidad. Gracias, Gloria, por acompañarnos aquí en Maray TV en este nuevo capítulo del programa Atacama en esta línea y te dejo para que puedas motivar nuevamente a la audiencia en la campaña 2018 para el éxito de la Teletón aquí en Atacama. Lo primero es agradecer la invitación. Esta es una oportunidad para dar a conocer lo que nosotros hacemos. Así que muchas gracias, Miguel, por la invitación. Para mí siempre es un honor, primero representar a mi institución, a todo el trabajo y el esfuerzo y dar a ustedes la nueva partida a la campaña Vamos que Podemos. Siempre como atacameños hemos salido de las grandes dificultades, así que a sumarse. Y aquel que este año no puede, no se preocupe. La vida da muchas vueltas y la idea es que vaya a disfrutarla, pase bien, que sea un momento de alegría y de fiesta para todos y que todos la pasemos muy bien porque además de ser una recaudación tiene que ver con la solidaridad y una fiesta a la humanidad que hacemos en Chile por una vez al año. Cuídense mucho, muchas gracias a todos por la invitación. Así es, Teletón, el regalo de todos a sumarnos con entusiasmo en la campaña Teletón 2018 y gracias por seguirnos en el programa Atacama Entre Líneas aquí en Maray Televisión para conversar sobre temas que marcan la agenda regional. Muchas gracias. En Maray Televisión fue Atacama Entre Líneas una conversación a fondo junto a un interesante invitado condujo Miguel Vargas Correa. Atacama Entre Líneas fue una producción de Maray Televisión.